Dominica Networks presenta Muchos están despistados, otros simplemente no saben cómo solicitar su visa. Aquí tenemos la solución. Si quieres saber de visas y quieres ganarte tu boche, para eso llega Satira Model en El Gusto de las Doce. Continuamos con El Gusto de las Doce y ahora recibimos a nuestra querida doctora, Satira Model, mi querida doctora. Buenas tardes. Muchas gracias, yo pensé que yo no volvía. Con tanta algarabía que la recibo y mira cómo me salta. Está a mí que me importa, está a mí que me importa. Nosotros queríamos que usted volviera. Mira, usted sabe cuánta gente quiere reunirse con su familia allá en Estados Unidos. Dolphys siempre viene con el mismo puesto. Tiene años y años que no los ven. Y que ven en usted una esperanza. Qué bueno, qué bueno. Pero es que yo no soy cónsul. Yo sé que usted no es cónsul. Yo no soy cónsul. Que hay gente que cree que yo soy la esperanza para que yo viaje. Pero usted es el canal para la gente obtener su visa. Yo no puedo ayudar, yo no puedo ayudar a llenar el formulario porque aquí hay gente bruta. No, gente bruta no. No, hay gente bruta. No, no, doctora. Que no sabe llenar el formulario. Perdón, doctora. Son personas que necesitan una orientación. Que usted se encarga de eso. Pero usted no tiene que decirle bruto por eso. No, que hay gente que tú le diste. ¿Cómo usted se llama? Por ejemplo, hay gente que lo va a entrevistar. Entonces yo le digo, responda nada más a lo que le están preguntando. No responda nada más a nadie. Porque usted le diste, por ejemplo. ¿Cómo usted se llama? ¿Cómo usted se llama? Félix Tejeda. Mire, yo nací en Santo Domingo. Cuando la familia mía trabajaba en una imprenta. Hermano, a usted no le están preguntando la historia de su vida. Diga su nombre ya. ¿Su nombre? ¿Cómo usted se llama, Ñonguito? Félix Tejeda. Ya. No tiene que decir más nada. Dice que mi papera de San Gritova y mi mamá de San Francisco. Pero, Ñonguito, si te pregunta cómo usted se llama. Félix Tejeda. Tú dices Félix Tejeda. Félix Tejeda, Ñonguito, pero mi papá. Él no se llama Ñonguito, mi amor. Pero ese es mi apodo, ese es mi apodo. Él no se llama Ñonguito. Pero lo dice. Ese es mi apodo, mi apodo. Señores, gente bruta. No, pero no tiene que decirle bruto al pueblo. Lo que hay que orientar al pueblo. Porque la gente acude a usted, doctora. Sí. Para que usted le oriente, para ellos tener su visa. Porque el gran sueño de todo dominicano es viajar a los Estados Unidos. Vamos a estar claro. Pero está bien, yo le puedo orientar. Pero a mí que nadie me venga. Que no, que usted es la esperanza mía. Señor, pues yo soy cónsul. Yo soy cónsul. Yo no soy cónsul. Pero que usted es la esperanza. Porque en usted se cifra. Usted es el medio. Porque la gente canaliza su visa. Bueno, mire, este hombre no me va a entender nunca. Vamos a la llamada. Porque yo no voy a poder estar con este hombre tan bruto. Y tan ojuve. Está bien, está bien, doctora. No puedo. Gusto. Llama ahora a la cabina del gusto. 809-539-8850. El gusto de las 12. Bueno, ahí están los teléfonos en que quiero llamar. Aquí me están preguntando que yo tengo un familiar que vive allá en Estados Unidos desde hace más de 20 años. Él está ilegal, pero con todo ese tiempo yo entiendo que él me puede pedir. No, él no está ilegal. Él no está ilegal. 20 años y no ha sacado los papeles. Una gente que tenga 20 años sin sacar el papel. A Dios tendrá que ser muy feo que nadie le hizo caso. Porque una gente como 20. No, doctora. Hay que pagar ya para sacar los papeles. Señores, hay gente que lo que quiere es Estados Unidos para decir, ve, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Y no tiene ni para con bruto y que para venir. Pero 20 años sin papel, a Dios tiene que estar pasando trabajo. Ese cuando se muera, la jayba le va a llegar aquí, ve. Porque ese nadie lo va a tener. No llega otra pregunta por aquí. Dice, tengo una prima que no ha tenido suerte en el amor. El teléfono mañana y lo coge mañana. Él no ha tenido suerte en el amor, por favor, doctor. ¿Usted cree que si yo me caso le pueden dar la visa? A Dios, pues yo soy padre. Para casar gente. Si él se casa con su prima para sacarle la visa. Usted no se puede casar con su prima. No. No se puede. No, eso es que dicen que no, que los primos son primos. Señores, pero un palo como un hablador, bebé. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Su pregunta para la doctora Model. Buenas tardes. JN a este lado. Adelante. Mira, doctora. Dígale. Mire, yo no estoy haciendo nada mismo. Yo lo que estoy haciendo es Google. Estoy pensando en hablar con un compadre mío allá. A ver si él me pide. ¿Pero qué él lo pide como? Como compadre. ¿Qué es lo que está haciendo es Google aquí? Pero es que adiós con un compadre de un compadre. No, pero nadie sabe. Pero hay visa de nuevo. La gente lo que quiere es visa, como de lugar. Adiós, pues sí, ahí se va a casar con el compadre. La visa de compadre. Visa de compadre. Visa de compadre. Visa de compadre. Tenemos otra llamada para la doctora. Buenas. Buenas tardes. Sí. Doctora, si yo voy para Nueva York. Un machete. Pero llego a Puerto Rico. Y nadaron en Puerto Rico. Yo progresé ahí. ¿Qué fue lo que dijo? Yo no entendí nada. Yo no entendí. Yo no entendí nada. Sí, te callo. Mi amor, repíteme, mi amor. Espera un momento, por favor. Y repíteme de nuevo. Doctora. Sí, yo voy para Estados Unidos. Ajá. Pero paso por Puerto Rico. ¿Verdad? Y me agarran con un machete. Yo progresé ahí. Claro, mi amor. Tú progresaste porque te van a traer. Si tú te ven yola. Te van a traer en un avión para atrás. Claro. Entonces, si tú lo que quieres, usted lo que progresó, mi amor. Porque usted no llegó. Pero llegó por lo menos en Puerto Rico. ¿Tenemos? No, doctora. Si no, tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Su pregunta para la doctora Modena. Hola, doctora. Mira, doctora. A mí me rechazaron por no tener ni uno en el banco. Entonces, ahora me ofrecieron un préstamo de 300 mil pesos. ¿Qué usted cree? Lo cojo y voy y busco visa. Porque así ven que yo tengo una deuda y que yo no me voy a quedar. ¿Qué usted cree? ¡Ey, ey, ey! Ella tiene un punto ahí. No, porque... Oye, lo que te voy a decir. Porque hay deuda. Porque hay deuda. A usted no le van a dar visa. Porque ellos no van a ver que tú tienes 300 mil en el banco. Ellos lo que van a ver es que tú debes 300 mil. Adiós, pero hay una gente con deuda. Señor Jesús. ¿Usted lo que quiere ir para Nueva York a trabajar? Pero claro. Pero hay que declarar la deuda o nada más lo que uno tiene... Hay que declararle y yo la veo. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Su pregunta a la doctora Modelo. Buenas tardes, doctora. Adelante. Sí, adelante. Yo tengo un primo que tiene un funeral ya y me dijo que necesitaba gente para gritar ya. ¿Qué usted me va a dar la visa? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere ir? 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 Repita, repita, repita la pregunta. ¿Por qué no quiere gente para gritar? Él va a ir a gritar para allá. Señores, pues hay gente charlatana grave. Señores, pero cuántas cosas. ¡Empieza a gritar desde aquí! Desde aquí, que comience a gritar, ¿verdad? El que tiene la lágrima onda, que empieza a llorar temprana. ¡Hace que no me hagan la visa nunca, Jesús! Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mis hijos, Ñonguito. Hola, mi amor. ¿Quién te habla, Ñonguito? No, no sé quién es. Bueno, para ti soy Doña María, para Adolfi soy Tía María. Tía María, Tía María nos habla. ¿Cómo estás, Tía María? No, no me lo digas así al viejo Ñongo, que eso es lo más bueno que hay. Perverso sí, pero es bueno. Hola, Ñongo. Óyeme, ay, mi niña, gracias, óyeme. A mí me encantó el viaje que yo di a Orlando. Yo tenía nueve años que no viajaba. Tuve que ir a una de mis hechas con mis nietos. Me pararon una hora, pero una hora, y eso lo investigué. Me llevaban la cartera y me llevaban las computadoras. Digo, oye, ¿a mí qué me importa? Y el hombre me puso a ver el muñequito ese, el robot que tienen ahí. Digo, mire los hijos. Me hizo quitarme el anillo. Me hizo quitarme los lentes. Digo, pero que venga acá. Pero este hombre sí que se enamora. Porque yo no estoy fea tampoco. Entonces, ¿qué cuántos hijos yo tenía? ¿Qué cuántos años de casada? Digo, qué pendejo, esta gente está mirándote en la computadora. Esta gente no se le puede poner la mentira. Que si yo andaba con dinero, digo, señor, yo soy turista. Yo no puedo venir sin dinero. Y usted declaró lo que trajo. Digo, no era necesario porque no es tanto. Mi amor, y no pregunte, ¿por qué te jalan para el cuartito? Bueno, porque yo tenía mucho tiempo que no viajaba. Ah, por eso. 9 años. Entonces, yo pensaba que era un machete. Porque como usted comprenderá, doctora, en 9 años una viejita cambia. ¡Claro! Entonces, yo me quedé ahí y el muchacho que me arrastra. Porque yo no le camino en un aeropuerto a nadie. Y en la tía de rueda del boricuita que me estaba arrastrando, dijo, a la doña la van a devolver. Ay, doña, yo creo que usted la van a devolver. Digo, llame que me importa. Yo vivo bien en mi país. Muy bien hecho por ti, mi amor. Muy bien hecho. Mira, a los americanos no se les puede hablar mentira. Claro que no. Óyeme, Dolphy. Cariño. Tu prima hace las mejores morcillas y longanizas de la bolita del mundo. ¡Ay, que me traiga! Oh, doctora, usted se me iba aburrida, pero para comer, para comer muy simpática. Tía María. Usted come todo, va a seguir. Yo no le he visto. Tía María. Yo le he visto ayer en la emisora. ¿Cuál de todas mis primas, tía María? Es una, ay, oye, llenita, pero muy bonita. Ah, Madeleine. Madeleine. La tía María es bien. Siempre es bueno recibir a la tía María. Bueno, última llamada, porque me tengo que ir. Tengo gente en la oficina, ya, esperándome. Porque yo no puedo estar en esto, también. Sí, sí, váyase. Pediendo tiempo, contacta gente bruta, también. Mira, yo, místico, eso es lo más bruto del mundo. Ya, ya, pero tampoco lo tiene que perder. Lo mejor que hay en este programa soy yo, doctora. ¿De qué? Y tengo mi visa, no tengo que molestarla a usted. ¿Tú tienes visa? ¿Por qué tiempo que te llegaron visa? Yo tengo dos visas, para no tener, tengo dos. ¿Y una más de K? ¿Y una más de K? ¿Regalada? Sí, claro, una visa R, regalada. R de regalada. Yo no sé cómo él va a viajar ahora, porque la visa es la de Ochi Sandiore. No trabaja con Ochi. Ay, mi madre. Él no trabaja con Ochi, ahora le va a decir, ¿y cómo digo a qué auto va a viajar? No, yo voy a hablar con la gente de Dominica Nelduar. ¿Con quién? Nelduar. Señora, dile para ver si te espalda en el aeropuerto. Buenas tardes, última llamada para la doctora, que me tienes harto para que se vaya. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas. Freco, atrevido. Su pregunta, la doctora. Yo, chipero, no llamo a hoy. No ha llamado, chipero, no tiene minuto. Gracias, señor. ¿Cuál es su pregunta para la doctora? Él llamó para preguntar por el chipero. Bueno. Señor, el chipero es... Es figura de la radio. Señor, el corrazo no tiene visa tampoco. ¿Tú crees que no te... No, ¿y quién le va a dar a un hombre que se pasa el día entero llamando a todos los programas? El chipero no trabaja, es un vago. Claro. Ocupación, llamar a todos los programas. Interactivo de los clavios. Escucha el mañanero, aquí está el chipero. Escucha el ritmo de la mañana, aquí está el chipero. Escucha la laima, aquí está el chipero. En el gusto de las 12. Aquí está el chipero. En el mismo golpe, aquí está el chipero. Chipero es... Bueno, doctora, pues muchísimas gracias, doctora. Gracias por su participación. Nos vemos el próximo miércoles, le esperamos aquí a las 12 del mediodía. En el gusto de las 12. Porque la familia hay que unificarla y usted es el medio. A la familia que se quiere unificar es que se junten a un patio. Nos vemos, doctora, hasta la próxima semana. Bye, doctora. Bye, bye, bye.